Balance de materia, de carga y de energía, con comentarios de Stanislao Canisaro. La más conocida de las leyes de conservación es la ley de la conservación de la masa, conocida desde los tiempos de la Boasie. Implica que aunque la identidad de las sustancias cambia en una reacción, la masa total es una constante, siempre y cuando no se deje escapar los gases de los reactivos o de los productos. La ley de la conservación de la masa no requiere de una interpretación atómica, pues se puede determinar modularmente empleando una balanza simple. Los coeficientes estequiométricos no siempre se conocen y son importantes para poder determinar ciertas expresiones de la ley de la conservación. Para poder entender o representar los coeficientes estequiométricos en términos generales o analíticos, por tradición se los simboliza con la V minúscula cursiva. Los coeficientes se pueden expresar sin unidades, ya que pueden ser interpretados como moléculas o como moles dependiendo del contexto. Miremos la expresión de los coeficientes estequiométricos para la siguiente reacción, de la quema de metano por parte de oxígeno. Tenemos una molécula de metano, dos moléculas de oxígeno, una molécula de dióxido de carbono y dos moléculas de agua. Los coeficientes estequiométricos van a estar determinados para cada una de las moléculas. Primero para el metano. Observe que en el momento en que conocemos la identidad de la sustancia, el subíndice I va a pasar a ser representado como entre paréntesis la identidad de la sustancia. En este caso es el metano. Entonces, el coeficiente estequiométrico del metano no aparece en la ecuación y por lo tanto lo vamos a asumir como uno. El coeficiente estequiométrico del dióxígeno aparece en la ecuación y va a ser dos. El coeficiente estequiométrico del dióxido de carbono no aparece en la ecuación y por lo tanto lo asumimos como uno. Y el del agua vuelve a ser dos, que es tal cual el que aparece en la ecuación que estamos asumiendo como balanceada. Retornando a la ley de la conservación de la masa, la notación sumatoria para poder expresar esta ley parece un jeroglífico, pero se usa para usar poco espacio y aplicarse a una suma de una cantidad indeterminada de términos. Miremos esta suma de masas no específicas. Si la masa del metano neta fue de 70 gramos y la del oxígeno neta también fue de 130 gramos, ¿cuál es la masa total de los productos? Entonces voy a emplear como símbolo general para los productos la I mayúscula. Entonces, la suma de las masas de los reactivos va a ser igual a la suma de las masas de los productos. El primer I va a ser el de la primera sustancia y el último I el de la última sustancia. En este caso son solo dos sustancias, por lo tanto, esta expresión complicada se nos convierte en algo más sencillo, solo dos términos a sumar. El primero, el de la masa del metano más la masa del oxígeno gaseoso. Por lo tanto, solo se trata de reemplazar. La masa del metano nos decía el enunciado que 70 gramos, las unidades siempre en texto normal, no en cursiva, más la masa del oxígeno gaseoso, 130 gramos. El resultado va a ser 200 gramos. Esto implica que la suma de la masa de los productos de la reacción también va a ser de 200 gramos, asumiendo que no se dejen escapar los gases de dióxido de carbono y de agua al final de la reacción. La cantidad de átomos de un elemento determinado también se conserva. En este caso, la variable X significa el símbolo de elemento en la ecuación y numéricamente se reemplaza por los subíndices. Este procedimiento es la manifestación algebraica generalizada o en forma de ley natural de la prueba de balanceo, que va a ser una manifestación secundaria de la ley de la conservación de la materia que vimos en la lección anterior. Sin embargo, vamos a repasar el procedimiento de prueba de balanceo. Recuerde que la prueba de balanceo se deberá realizar independientemente para cada uno de los elementos involucrados. En este caso, tengo tres elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Vamos a comenzar con el carbono. En este caso, el metano tiene un coeficiente sequimétrico de 1 y un subíndice de 1. Al multiplicar ambos, 1 por 1, me da 1. La molécula de oxígeno no tiene carbonos y al llegar a la flecha de reacción escribimos igual. El dióxido de carbono va a tener un coeficiente de 1 y un subíndice de 1 para el carbono. 1 por 1 vuelve a ser 1. Por lo tanto, la masa de carbono se conserva. Para el caso del hidrógeno, tengo 1 por 4 igual a 4. El dióxido de oxígeno no tiene hidrógenos. Llegamos a la flecha que colocamos como un igual. El dióxido de carbonos no tiene hidrógenos. Y llegamos a las dos moléculas de agua. Va a ser 2 por 2 igual a 4. Por lo tanto, la cantidad de hidrógenos se conserva. Finalmente, para el oxígeno. El metano no tiene oxígenos. El dióxido va a ser 2 por 2 igual a 4 oxígenos en los reactivos. Llegamos a la flecha que se escribe como produce, o que se escribe como igual. El dióxido de carbono va a tener 1 por 2 igual a 2 oxígenos, más 2 por 1 igual a 2. Por lo tanto, en total, hay 4 oxígenos en los reactivos y 4 oxígenos en los productos, estos últimos repartidos en moléculas independientes. Miremos otro ejemplo. Realizar la prueba de balanceo e identificar los coeficientes estequiométricos de cada molécula. Entonces, lo primero es realizar la prueba de balanceo. Para determinar que los coeficientes estén correctos. Tengo tres elementos, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Y recuerde que es siempre multiplicar el coeficiente estequiométrico por el subíndice que me determina la cantidad de átomos de cada elemento. Para el nitrógeno, en la primera molécula va a ser 3 por 1 igual a 3. El agua no tiene nitrógenos, por lo tanto, llegamos al igual. En la siguiente molécula tengo 2 por 1 igual a 2, más 1 por 1 igual a 1. Por lo tanto, tengo 3 nitrógenos en los reactivos y 3 nitrógenos en los productos. Por lo tanto, los nitrógenos se conservan. Vamos con el oxígeno. 3 por 2 igual a 6, más 1 por 1 igual a 1. Por lo tanto, en total, tengo 7 oxígenos en los reactivos. En los productos voy a tener 2 por 3 igual a 6, más 1 por 1 igual a 1. En total, 7 oxígenos en los productos. Por lo tanto, los oxígenos también se conservan. Finalmente, los hidrógenos. No hay hidrógenos en el dióxido de nitrógeno. En el agua voy a tener 1 por 2 igual a 2 hidrógenos. En los reactivos. Y 2 por 1, 2 hidrógenos en los productos. Como ya he comprobado que la cantidad de átomos se conserva, puedo decir con confiabilidad que los coeficientes estequiométricos son los correctos. Ahora, vamos a identificar precisamente los coeficientes estequiométricos. El primero va a ser para el dióxido de nitrógeno, que va a ser igual a 3. La siguiente sustancia es agua. Y observe que no hay un coeficiente estequiométrico explícito. Por lo tanto, implícitamente vamos a asumir que su valor es 1. La siguiente sustancia es el ácido nítrico. Y su coeficiente estequiométrico es 2. La última sustancia es el monóxido de nitrógeno. Y su coeficiente estequiométrico vuelve a ser implícitamente el 1. Y así se hace la prueba de balanceo y se extraen los coeficientes estequiométricos respectivos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no nos dan los coeficientes estequiométricos? Cuando debemos balancear desde cero, podemos emplear varios métodos. Inspección simple o tanteo. También existen otros métodos más estructurados, como el de coeficientes indeterminados, el de las semirreacciones, el método de combinación y el método del tipo test. ¿Y qué es el método del tipo test? Este último solo sucede en respuestas cerradas, donde dan varias opciones de coeficientes y una es la correcta. Allí solo se trata de hacer la prueba de balanceo para cada una de las opciones hasta encontrar aquella que me da el balance de masa para cada uno de los átomos. El problema es cuando no tenemos un balanceo de tipo test. Lo más común es que estemos tratando con ecuaciones cortas fáciles de balancear, en cuyo caso aplicamos el método de tanteo, que involucra mezclar técnicas de la prueba de balanceo con encontrar los mínimos comunes múltiplos. Entonces, como esta técnica de balanceo se va a derivar de la prueba de balanceo, vamos a iniciar del mismo modo, escribiendo los elementos que componen a la ecuación química. Vamos a comenzar entonces con el oxígeno. Bien, en realidad este procedimiento de balanceo por tanteo va a mezclar cosas del método algebraico, específicamente el asunto de los coeficientes estequiométricos. Entonces, lo primero a tener en cuenta es que estamos buscando coeficientes estequiométricos para cada una de las fórmulas moleculares. Los coeficientes estequiométricos pueden ser iguales o diferentes y podemos emplear el símbolo V u otros símbolos algebraicos dependiendo de nuestras necesidades. Por el momento, solo vamos a emplear el símbolo V para representar cualquier valor. Entonces, para el oxígeno. El oxígeno, entonces, va a estar multiplicado por un coeficiente estequiométrico por la cantidad de átomos de oxígeno en la molécula, que en este caso es 2. El hidrógeno no tiene átomos de oxígeno, por lo tanto, llegamos al igual. Para el caso del agua, tenemos un coeficiente estequiométrico que va a estar multiplicado por la cantidad de oxígenos en la molécula de agua, que en este caso es 1. Entonces, es encontrar dos coeficientes estequiométricos que me permitan igualar las cantidades en izquierda y derecha. Para hacer esto, hay que visualizar las propiedades del mínimo común múltiplo. En caso de que el mínimo común múltiplo sea entre dos valores, par e impar, lo que realizamos es una multiplicación cruzada. En caso de que los dos valores sean pares, lo que se realiza es una multiplicación de 1 para obtener el otro más grande. Como en este caso tenemos un par y un impar, hacemos la multiplicación cruzada. Entonces, eso significa que el 1 pasa a ser el coeficiente del recíproco y el 2 pasa a ser el coeficiente del recíproco. Por lo tanto, 2 por 1, 2 y 2 por 1, 2. Como esto nos da ya el balance del oxígeno, entonces reemplazamos. El oxígeno va a tener un coeficiente de 1 y el agua, donde estaba el otro oxígeno, va a tener un coeficiente de 2. Ahora miremos para el caso del hidrógeno. En el hidrógeno tenemos un coeficiente estequiométrico indeterminado que va a estar multiplicando a dos átomos de hidrógeno. El de oxígeno no tiene hidrógenos, por lo tanto escribimos igual. Para este caso del hidrógeno ya conocemos el coeficiente estequiométrico, que era 2. Y ese 2 va a estar multiplicando a la cantidad de átomos de hidrógeno en el agua, que también es 2. 2 por 2 es igual a 4. Eso implica que solo nos queda encontrar un coeficiente estequiométrico que multiplicado por 2 nos dé 4. Y la respuesta evidentemente es 2. 2 por 2 es igual a 4. Por lo tanto, reemplazamos y con esto obtenemos el balance por tanteo. Y cuando uno los coeficientes de 1, hay que ignorarlo. Se manifiesta de manera implícita. Por lo tanto, esta será la respuesta para este balanceo. La conservación de la carga es una continuación de la conservación de la masa. La carga es transportada por partículas, electrones que portan las cargas negativas y los núcleos constituidos por protones que transportan las cargas positivas. El símbolo para protones, el símbolo para electrones. Para el caso del hierro, sabemos que tiene 26 protones y, por lo tanto, la cantidad de electrones es la misma. Es decir, la carga positiva y negativa se conserva en los átomos. Y si la carga positiva y negativa se conserva en los átomos, también debe conservarse en las reacciones. El balance de carga implica que la carga de electrones, que un elemento pierde en una reacción de oxidación, debe ser la misma cantidad de electrones que un elemento captura al reducirse en una reacción de reducción. Como ambos procesos deben ir forzosamente unidos, se los denomina reacciones redox. La única forma que tenemos para balancear las reacciones redox es mover electrones. En este caso, también se debe multiplicar el coeficiente, pero ya no por el subíndice, sino por la cantidad de cargas. A la izquierda, tengo 1 por 1 igual a más 1, entonces tengo más una carga positiva. A la izquierda, a la derecha, por lo tanto, también deberá haber más una carga positiva. Observe que aquí tenemos 1 por más 2 es igual a más 2, y 1 por menos 1 es igual a menos 1. Más 2 menos 1 me da igual a más 1. Por lo tanto, la carga se conserva en esta semirreacción de oxidación, porque al inicio, el zinc tenía un electrón de más, y al final pierde un electrón. En la otra reacción teníamos cobre metálico, y lo sabemos porque su estado de oxidación es cero, y eso implica que esto está representando el metal de cobre brillante, cuando el metal de cobre captura, y eso es muy raro, un electrón, va a pasar a ser cobre de una carga negativa. Entonces, a la izquierda, la cantidad de cargas netas va a ser 1 por 0, 0, y 1 por menos 1, menos 1. En total, hay menos 1 cargas a la izquierda, y a la derecha también tenemos menos 1 cargas. Por lo tanto, las cargas en la reacción de reducción también se conservan. Miremos esto. Balancear las semirreacciones y determinar quién se oxida y quién se reduce. Recuerde siempre que para balancear cargas, lo único que disponemos es manipular la presencia y cantidad de electrones. Entonces, a la izquierda, tengo 2 átomos de hidrógeno, cada uno con cero cargas. Los subíndices también cuentan para las cargas y hay que multiplicarlos. 2 por 0 es igual a 0. Por lo tanto, a la izquierda hay cero cargas. A la derecha, por lo tanto, también deberemos tener finalmente cero cargas. Sin embargo, por el momento tenemos 2 por más 1 es igual a más 2. Por lo tanto, a la derecha hay más 2 cargas y debemos tener cero cargas. Para anular dos cargas positivas, deberemos agregar dos cargas negativas. 2 por menos 1 es igual a menos 2. Más 2, menos 2 es igual a cero. Por lo tanto, hemos logrado balancearla. Miremos la siguiente reacción. Tenemos un lado en cero y el otro lado lo tenemos en 2 por menos 2 es igual a menos 4. Hay menos 4 cargas negativas a la derecha. Observe que si adicionara cargas negativas a la derecha, aquí pasaría de ser menos 4 a menos 5, a menos 6, a menos 7, aumentando la diferencia. Por lo tanto, no puedo agregar los electrones a la derecha. Forzosamente, los tengo que agregar a la izquierda. ¿Cuántos electrones tengo que agregar a la izquierda? La cantidad de cargas negativas que había a la derecha. Habíamos dicho que había 2 por menos 2 es igual a menos. Sin embargo, aún no está completo el balance de cargas, porque la cantidad de electrones que un elemento pierde, debe ser la misma cantidad de electrones que el otro elemento captura. En este caso, un elemento tiene 2 electrones que se están emitiendo y el otro debe capturar 4 electrones. Para hacer esto, vamos a hacer otra vez el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo entre 2 y 4 vuelve a ser 4. Es decir, hay que multiplicar por un número que multiplicado por 2 nos da 4, y ese es el 2. Pero este 2 debe multiplicar no sólo al electrón, sino también a todas las sustancias en la primera semirreacción. Y con eso obtenemos el balance de cargas, un flujo de electrones continuos desde la sustancia que se oxida a la sustancia que se reduce. La tercera cosa que se conserva en una reacción, aparte de la carga y la masa, es la energía. La energía total es la misma, pero cambia en el modo en que se manifiesta. En el video podemos ver que el sodio metálico reaccionó con cloro gaseoso de color verde. En el momento en que se agrega un catalizador, en este caso una gota de agua, se emite una gran cantidad de energía en forma de calor y luz que aumentan la temperatura del frasco. Si no existe suficiente energía para alcanzar el nivel final de energía requerido, la reacción no es espontánea, a menos claro que se le meta energía. A eso lo llamamos un proceso endergónico o en biología un proceso anabólico. En la gráfica podemos ver que la curva morada representa la cantidad de energía inicial de los reactivos. Para llegar a los productos, los reactivos deben recibir energía externa, ya sea a través de calor, de electricidad, de luz u de otras formas. Si la reacción no tiene un catalizador, la cantidad de energía que se debe agregar puede ser bastante alta y el tiempo en que se completa la reacción puede ser muy extenso. Pero con la presencia de catalizadores, la energía de activación para llevar a los reactivos a la energía requerida para que la reacción se haga espontánea es menor y llegamos a la energía de los productos. En caso de que los reactivos tengan ya de por sí mucha energía, solo necesitan un catalizador o algo más que afecte su equilibrio para liberar su energía. En este caso, también se puede tratar de una energía de activación. Sin embargo, la diferencia con la reacción endergónica es que la exergónica solo requiere mínimas cantidades de energía, como una chispa, para que los reactivos pierdan su equilibrio y se transforme en una reacción completamente exergónica. En biología, las denominamos también como procesos catabólicos, liberadores de energía. En biología, las reacciones catabólicas liberan la energía de los alimentos y las almacenan en portadores de energía que se usan luego para costear la construcción del cuerpo, es decir, la producción de reacciones anabólicas, como la producción de músculo. Observe que todas las reacciones de los portadores de energía que mostramos a continuación están expresadas en su forma endergónica o anabólica, en el cual a la izquierda tenemos las sustancias en baja energía que, al adicionárseles energía, adquieren su forma de alta energía. Las células requieren un aporte energético constante o mueren. De hecho, muchos venenos comunes, como el alcohol adulterado, metanol o el arsénico, bloquean las reacciones necesarias para obtener dicha energía. Por ejemplo, la reacción de respiración celular, que aparte de las sustancias reactivas y las sustancias producto, van a obtener un beneficio energético. Generalmente, la coenzima de almacenamiento de energía más común es el ATP. A, T, P.